Déjame con mi yema llena de mugre, no llame, solo llegaré De arriba la costumbre de esperanza, hace tiempo descansa y ve Cómo descansa si va bien, toca la puerta abrir Déjame con mi yema llena de mugre, no llame, solo llegaré De arriba la costumbre de esperanza, hace tiempo descansa y ve Cómo descansa si va bien, toca la puerta abrir Pertenezco tanto a lo que busco como a lo que arrastro He sido ingrato, he sido piola, he sido chato pero franco Tiro lo negro a blanco, jefa, tacto Quién sabe, lo vive y lo escribe suponiendo Si lo omiten se pregunta el porqué y él lo hizo el resto Una descarga de un camión llena piedra pa' tu pecho La calle tiene código y son básicos No llame y yo me quedo en este estado con mi ánimo Le llego en este medio con mi templo y con mi fobia Se acabó la traba sujetada por la puta vida La deuda se paga, grabaré la libertad en tu mirada Para apagar tu duda, para no hacerte mierda Déjame con mi yema llena de mugre, no llame, solo llegaré De arriba la costumbre de esperanza, hace tiempo descansa y ve Cómo descansa si va viendo caja la puerta a ver Esto va a escuchar mi pálpito antes de caer fijo Y por caminar ciego, vuelvo al punto de entusiasmo Busco mi fe, sigo hacia el presente Pilares firmes para sostenerme en pie Torrentes gates en la vida Dividida entre pasiones y deberes Buscando a veres para pagar lo que se debe Bebiendo mi propia sangre para la sed Ser el mismo que creció Pensando en el ayer, hoy no Dificulta es culpa en lo que gana Pa'l alma, aún deben ir perpetuo y no reclama Se hace parte del giro, oscilante pa'l ciclón Una engranaje más de este mundo Todo tiene un principio, un propósito Un fin que gana el ocio, tu peso hace presión Mismo camino, una misma dirección Dirección, dirección, dirección Déjame con mi yema llena de mugre, no llame, solo llegaré De arriba la costumbre, esperanza Hace tiempo, descansa y ve Cómo descansa, si va bien, toca la puerta, abre Refugiate en la esperanza, la fe, descansa Armada atrás, la ventana, la venda de tus ojos que no cae Pero vale de nada con intentar y tratar Si vuelven al comienzo, solo para descansar Déjate querer por las manos de la sal El insomnio me obliga a pensar y más, más Dictatic, más mentiras Mientras la sal se niega a salir de las heridas Despiértame cuando haya pasado el tiempo Y ya no está aquí entre, pero entre las puertas del universo Aquí me quedo inamovible De eso nos vemos y vamos, subimos La vida es un tobogán que no manejamos Y eso está claro Una montaña que gira a la inversa Un loop constante que Un día va al revés Déjame con mi yema llena de mugre Y no llame, solo llegaré Derriba la costumbre, esperanza Hace tiempo, descansa y ve Cómo descansa, si va bien, toca la puerta, abre Déjame con mi yema llena de mugre Y no llame, solo llegaré Derriba la costumbre, esperanza Hace tiempo, descansa y ve Cómo descansa, si va bien, toca la puerta, abre Lle, le, le, le ¡Abre la ley!